Amigos, buenas tardes. Comenzamos TV Listazo informándoles que esta mañana el presidente Guillermo Lazo entregó personalmente a la Asamblea el proyecto de ley de reformas a la Ley de Educación Superior. El primer mandatario pidió que el legislativo le dé tratamiento prioritario a la norma. Sin embargo, los parlamentarios no creen que se lo pueda despachar en lo que resta de este año. Francisco Garcés estuvo en el evento y nos amplía la información. En un acto poco habitual, el presidente Guillermo Lazo acudió a la Asamblea y personalmente entregó en manos de la titular de la función legislativa el proyecto de reformas a la Ley de Educación Superior. Con su presencia demostró entonces la importancia que para el gobierno tiene el tema. Señores asambleístas, debemos usar el poder que nos ha otorgado el pueblo para ser ese punto de apoyo de miles de jóvenes. El proyecto tiene tres ejes que pasan por la libertad de los bachilleres para escoger la universidad y la carrera a estudiar. Y una reforma al sistema para dar también más opciones a las universidades y dotarlas de una verdadera autonomía. Las universidades podrán adecuar su oferta académica de acuerdo a la demanda e intereses de los jóvenes y de la sociedad en general. Es que según las cifras oficiales, cada año se graduan 200 mil bachilleres, pero el sistema de educación superior abre solo 90 mil cupos. La presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, respondió al pedido del Ejecutivo. Nos compromete a los y las asambleístas a profundizar nuestra minga por la educación y a procesar estos importantes proyectos de manera responsable, rápida y con respeto a la ley. Pero el anuncio no será fácil de cumplir. Es que en la Comisión de Educación se analizan otros 10 proyectos de reformas a la ley y el planteamiento será unificarlos. Se requiere de trabajo bastante intenso, minucioso, pues aspiramos para el primer año tener ya el primer borrador. Por lo pronto el proyecto pasará al Consejo de Administración Legislativa, que será el que decida el trámite que se le dará en la Asamblea.